¡Muy buenas amigos! Bienvenidos a mi canal Joaquín Ferme y Let's Play. Gracias por estar ahí al otro lado de la pantalla y como no agradecer a todas aquellas personas que se hayan suscrito al canal. Bueno, hoy os traigo otra cosa diferente al canal. Hoy os traigo el tag del youtuber, ¿vale? He sido nominado por partido doble, señores, por el señor Morsi y también por el señor Nanospeed, ¿vale? Ponteis aquí un gran saludo a los dos. Gracias por nominarme. Sois muy majetes, de verdad. Y bueno, pasaros por su canal, por supuesto. Pasaros por sus canales porque no os arrepentiréis. Son buena gente, tienen gran variedad en el canal y bueno, siempre van a estar ahí apoyando. A mí, por supuesto, siempre me están apoyando, dando likes, comentando. Así que pasaros por su canal y si os gusta suscribiros. Está bastante bien, yo os lo recomiendo, ¿vale? Así que un saludo aquí, compañeros, ¿vale? Y vamos a comenzar ya sin más dilación con el tag del youtuber, ¿vale? Bueno, primera pregunta. ¿Primer canal a la que te suscribiste en YouTube? Bueno, pues el primer canal al que me suscribí fue al de Richard Beta Code, ¿vale? ¿Cómo fue esto? Pues esto fue, como ya sabéis, algunos de vosotros, si no sabéis, pues ya lo digo, ¿vale? Yo en la época de la PlayStation 3 me la salté, ¿vale? Esa generación me la salté, yo soy consolero, ¿vale? Siempre he jugado a consola y, bueno, también he jugado al PC, pero lo que más he usado son las consolas. Bueno, yo tengo la 1, tengo la 2, la 3 me la he saltado y ahora tengo la PS4, ¿vale? Pues yo decidí entre comprarme la PlayStation 3 o el PC Gamer, ¿vale? Pues dije, bueno, voy a comprarme un PC Gamer, ¿vale? Para jugar y me salté en la PlayStation 3. Pero ¿qué pasa? Que había ciertos juegos que no salían nada más que para las consolas. Entonces, pues dije, joder, había un título, que el que no he jugado todavía, que es el de Beyond 2 Almas. Y fue por ahí que buscando en Internet, buscando en YouTube, pues apareció Richard Betacode con ese pedazo juegazo. Y pues nada, me enganché a su canal, a sus vídeos y la verdad que se fue al canal al que me suscribí, ¿vale? Fue el primer canal al que yo me suscribí en YouTube, allá por el 2013, ¿vale? Segunda pregunta, ¿qué es lo que más y lo que menos te gusta de YouTube? Hombre, lo que más me gusta de YouTube, pues es encontrar variedad de muchas cosas, por ejemplo, tutoriales, vídeos de entretenimiento, de todo tipo, ¿no? Y luego, aparte también, que conoces a gente muy guay, gente fantástica, ¿vale? Y eso es lo que más me gusta de YouTube. Y lo que menos, pues hombre, ¿qué quieres que lo diga? Pues el apoyo que tenemos los pequeñitos, ¿no? Los pequeñitos, si no es por vosotros, por esta gente maravillosa que está con nosotros dando like y apoyando el canal, no seríamos nada aquí, ni siquiera subiríamos en el escalafón ni un pasito. O sea que, por eso, gracias a toda la gente que ve mis vídeos, que entran en el canal, que da sus likes y sus comentarios, en definitiva, que, como decir, que colaboran con el canal, ¿no? Que interactúan con el canal, ¿vale? Entonces, es lo que yo, no me gusta de YouTube, es eso, que no nos dan oportunidad prácticamente a nada. O sea, si no tienes X cantidad de suscriptores, X cantidad de visitas, ¿no? Que es lo que te vas subiendo de likes, de comentarios, no puedes ir subiendo tus vídeos a lo más alto, que es donde más gente lo va a ver, ¿no? Lógicamente. Pero bueno, eso no se puede hacer nada, ¿no? Es así la política, ¿no? Pero bueno, más. Tercera pregunta. ¿Qué te inspiró a hacer vídeos? Pues, hombre, realmente, pues porque me gusta jugar. Y como vi, que el señor Richard Vettacode hacía vídeos como a mí me gusta, ¿no? Que es jugar a tú mismo, ¿no? A tu experiencia de juego. Y dije, joder, ¿por qué si este señor lo hace? ¿Por qué yo no? Aparte de jugarme el juego, pues se lo subo al canal para que gente que no pueda comprarse el juego, o por lo que sea, no pueda comprarse una consola, porque se entretenga viendo los vídeos, ¿no? Y la verdad, pues, me gusta subir vídeos, me gusta. Más. ¿Has cancelado tu suscripción en algún canal? Pues de momento no he cancelado ninguna suscripción en ningún canal, pero... De aquí en adelante nunca se sabe, ¿no? De momento, pues, no he cancelado ninguna. Yo pienso que... Si me suscribo a un canal es porque me gusta. Independientemente de si me cae bien o no la persona que lo hace. Pero, lógicamente, si esa persona se mete conmigo, pues, seguramente me desuscriba a ese canal, ¿vale? Vale. Quinta pregunta. ¿Te has quedado sin ideas para grabar? La verdad es que no. La verdad es que no me he quedado sin ideas porque, como veis en mis vídeos, en los que estéis entrando en mi canal, y... Seáis más asistidos en mi canal, veréis bien... Iréis viendo que ha habido una evolución, ¿no? De mi primer vídeo que hice, que fue en el año 2014. En agosto, ¿vale? Está ahí en el canal, el primer vídeo que yo subí a YouTube. ¿Vale? Pues, de ese vídeo ahora hay un mundo, ¿no? Lógicamente. Primero, porque estaba acojonado ante la cámara, las olas que eran y tal, pues... Se nota que no tenía fluide y que andaba ahí perdido, ¿no? A ver... Después, pues, con el tiempo he ido primero incorporando mi imagen... Dando más calidad. Por ejemplo, antes hacía mi imagen en 2.0. Ahora, pues, hago el croma. La verdad que... No me estoy quedando sin ideas. ¿Vale? Más... Sexta pregunta. ¿Pensabas que llegarías hasta donde has llegado en YouTube? Pues, de momento, no he llegado a ningún sitio. ¿Vale? Estoy aquí gracias a vosotros, que con el apoyo, pues, he subido bastantes suscriptores. Porque hace nada tenía 48 y ahora tengo 152, si mal no recuerdo. Pero, bueno, eso es gracias a vosotros, ¿no? A vuestro apoyo, a que gente que ha entrado en mi canal, pues, ha dado like, que haya compartido el vídeo. Otra gente lo ha visto y, bueno, pues, estamos como una pequeña comunidad porque gracias a vosotros, pues, hemos subido un poquito en este canal. Pero, realmente, no he llegado a ninguna parte, ¿vale? Llegar a alguna parte sería tener, por ejemplo, un millón de suscriptores. Pues, en realidad, diríamos, hombre, pues, ahí sí hemos llegado a algún sitio. Pero, de momento, pues, hombre, ahí estamos. Luchando en la brecha. Vale, más, ¿cuál ha sido el último vídeo que has visto? Pues, hombre, el último vídeo que he visto, exactamente, ha sido el de Gabe Dempsey, ¿vale? El del tag, ¿cómo era? Sí, el tag del gamer. Es el último vídeo que he visto hasta hace nada, hasta hace un momentito. Perdón, es que estoy un poco atascado. Vale, más, de aquí un saludo, Gabe, ¿vale? ¿Te importa el número de suscriptores que tienes? Hombre, claro, lógicamente, importa, ¿no? No importa, porque si tienes más número de suscriptores, quiere decir que estás haciendo las cosas bien. Y, aparte, pues, más gente te verá, digo yo. No, pero también, entre comillas, porque cuanto más número de suscriptores tengas, pero si no son asidos a tu canal, no son activos, pues, no te sirve de nada. Pero, bueno, si, por ejemplo, tienes 500 suscriptores y te ven la mitad, pues, hombre, está bien. No es lo mismo tener 500 y que te vean 200 que tener 50 y que te vean 10, ¿no? Pues, o 20, o 25, ¿vale? Cuanto más tengas, más proporción tienes de tener más visitas y más visualizaciones, ¿no? Por lo tanto, sí importan los suscriptores, ¿vale? Sí importan. Perdón, es que sigo atascado, joder, es que necesito un desatascador. Otra pregunta, ¿cuál era? Vale, la novena. ¿Has hecho amistades con alguien en YouTube? Pues, hombre, amistades tengo muchísimas con todos vosotros, claro, lógicamente. Podría citar muchos nombres, pero, lógicamente, vais a empezar a decir, como todos mis compañeros dicen, no me has nombrado, la tal, no sé qué. Bueno, mucha buena gente conocida, ¿vale? Pero, bueno, la verdad que, por ejemplo, es que hay mucha gente, mucha gente, tío. ¿Qué puedo decir? Pues, muchos nombres. Voy a decir muchos nombres, pero no voy a quedar ahí, ¿vale? He hecho buenas amistades en YouTube y esperaré a hacer más, ¿vale? ¿Te cae mal alguien en YouTube? Pues, hombre, caerme mal no me cae nadie de momento, ¿vale? Ni grandes ni pequeños, de momento, ninguno. Por lo tanto, no me cae nadie mal. Once, la pregunta número once. ¿Cuál es el peor comentario que te han dejado? Pues, hombre, ha habido uno que ni siquiera me acuerdo, simplemente cogí y lo quité del canal. Así que, fuera. Esa persona ya no merece la pena que vuelva a comentar. Más, la pregunta número doce. Si pudieras cambiar algo de ti en YouTube, ¿qué cambiaría? Pues, realmente nada. No cambiaría nada porque si no, no sería yo. ¿No? Digo yo, no sé. Yo, amigo, no cambiaría nada de mí en YouTube. Más. La trece. ¿Qué consejo le dirías a alguien que quisiera empezar en YouTube? Pues, hombre, que sea el mismo. Que sea el mismo, que tenga ganas y que le guste hacer lo que hace. Por ejemplo, si le gusta subir vídeos, pues, que le guste. Que le gusta jugar, pues, que suba vídeos de juego. Que le gusta, yo qué sé, ir de viaje y hacer vídeos, pues, de viaje, de lo que le gusta hacer. Pues, que lo suba. Ya está. Lo que tienes que tener es ganas y ser el mismo. Nada de inventarse ni hacer historias raras, tío. Tienes que ser natural. Y si eres natural y te gusta, pues, ya está. A subir vídeos. Pregunta número catorce. ¿Crees que todo el mundo es capaz de hacer un vídeo perfectamente? Todo el mundo es capaz de hacer un vídeo. Coges el móvil, lo enchufas, grabas y a subir. Ya está. Sea mudo, sea hablando, sea tu imagen, lo que tú quieras. Todo el mundo puede. Ahora, que a la gente le guste o no, eso ya es otra cosa aparte, ¿vale? Pero subir vídeos puede subir cualquiera. Pero ya os digo, la calidad del vídeo y que luego le guste a la peña, pues, ya es otra cosa, ¿no? Pero poder subir, puede subir cualquiera. Vale, la quince. ¿Ves alguna chica youtuber? Pues, hombre, hace poco nos he hecho... Me he suscrito hace poco, ya llevo ya un tiempo, ya he suscrito a Alicia. ¿Vale? Este es su canal, Alicia. ¿Vale? Una chica que también siempre da apoyo. Una chica maja, agradable. Siempre muy divertida. Hace vídeos muy chulos. Pasaros por su canal, lo veis y de verdad que os va a gustar. Lo vais a suscribir. La verdad que engancha. Así que de aquí un saludo, Ali, ¿vale? ¿Vale? Así que también pasaros por su canal, lo veis y ya me contaréis, ¿vale? También es gente que está siempre apoyando al canal, siempre dando likes, comentando. También apoyan mucho a la gente, ¿vale? Así que nada, pasaros por su canal. Suscribiros y demás. ¿Vale? De aquí un saludo. Click on. ¿Vale? Más. Vamos a la... Pregunta número 16. ¿Cómo, dónde y cuándo grabas? Pues hombre, ¿cómo? ¿Cómo y dónde? Pues ¿cómo grabo? Pues grabo con la capturadora Avermedia Light, ¿vale? Es una capturadora extraordinaria, ¿vale? ¿Y cómo grabo? Pues con la PlayStation 4 o el PC. Depende de lo que vaya a usar, ¿no? Si voy a grabar un juego de PC, pues grabo el PC con la capturadora. Y si grabo la PlayStation 4, pues grabo el PC con la capturadora. ¿Dónde? En casa. En casa, en una habitación que tengo destinada a gimnasio. Y aparte de gimnasio, pues tengo aquí la CPU y todo el material de grabación. Bueno, por aquí como si dijéramos el búnker de grabación de Joaquín Fairmail Play, ¿vale? ¿Y dónde y cómo y cuándo grabas? ¿Cuándo? Cuando tengo tiempo, macho. Cuando tengo tiempo, pues grabo. Normalmente suele ser por las tardes o por las noches. No depende del turno que tenga de trabajo. Si estoy de mañanas, pues grabo un poco por las tardes. Si estoy de tardes, pues grabo más por la noche. Noche, madrugada, ¿vale? Intentando no hacer mucho ruido, por supuesto. Vale, pregunta número 17. ¿Qué cámara y editor usas? Bueno, la cámara, la del móvil, por supuesto, la de mi Note 3, ¿vale? Samsung Note 3 es extraordinario, ¿vale? Graba perfectamente tanto la frontal como la trasera. Ya sabéis, mi imagen que veis en el canal, en los vídeos, es hecha con mi móvil, ¿vale? O sea, espectacular. Estoy muy contento con este móvil y sobre todo con la cámara, ¿eh? Que nada más tiene 2 megapíxeles la frontal y hace unos vídeos que te cagas. O sea, pa... Es pa... Vamos... Impresionante, tío. Vale, número 18, ¿vale? Ah, caiga, se me olvidaba el editor. Y el editor el que uso es el Sony Vegas, ¿vale? El Sony Vegas Pro 11. Es la que mejor me va y la que estoy encantado con ella, tío. Con ella hago todo, hago el croma, hago todo. O sea, perfecto. Hago las introducciones, hago todo con el Sony Vegas Pro. Ese es el editor y la cámara la del móvil, ¿vale? Y bueno, hemos llegado a la pregunta número 18 que dice Nomina a 3 personas para hacer este tag. Vale, señores. Aquí voy a nominar a 3 personas, ¿vale? 3 personas que son grandes personas, grandes colegas también, ¿vale? Y grandes asidos al canal mío, por supuesto, ¿vale? Que siempre están apoyando y dándoles un like, comentando, ¿vale? Así que desde aquí un saludo para los 3, ¿vale? Y un gran abrazo, ¿vale? El primero de ellos nominado es el señor Cristian, ¿vale? Aquí tenéis su canal, ¿vale? De aquí un saludito, ¿vale? Estás nominado, compañero. El segundo nominado, también aquí está su canal, se llama Iceman, ¿vale? Querido amigo, también estás nominado. Y el tercer nominado, aquí también, se llama Max Ismael 3D. También, querido amigo, estás nominado, ¿vale? Espero ver vuestros tags aquí en breve en el canal. Vuestro, por supuesto, no va a ser el mío, ¿vale? Espero ver vuestros tags en breve. Así que, queridos amigos, un abrazo, cuídense. Espero que les haya gustado el vídeo. Dale un like, comenten. Si os gusta el contenido del canal, suscríbanse. Esto da que el canal crezca un poquito más día tras día. Cuídense, un abrazo, chao. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!